Ahora, hablando de corrupción, jueces, injusticia, el tema polémico, la bendita cena secreta de Norma Pilla. Esta es una nota que sube Salvador Frausto, en donde hubo una cena en la casa del ministro Alcántara Carranca, en la que estuvieron invitados los magistrados del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto. Ellos no sabían que habían invitado a Alejandro Moreno Cárdenas a Santiago Krill. Santiago Krill no asiste, pero sí a Alejandro Moreno Cárdenas. Lo que aquí está diciendo Salvador Frausto, y tengo la nota, es que bajo una serie de mensajes y tampoco de manera directa, porque tampoco les dijo vamos a tener una cena con Alito, sino que eso fue la sorpresa de la noche. Lo que hace Norma Lucía Piña, en lo que aquí está redactando Salvador Frausto, es que lo que ella quería era limar asperezas con integrantes del Tribunal Electoral. Quiero ponerles el contexto. Se acordarán que antes de que acabara el año 2023, teníamos esta pugna entre los magistrados, porque los magistrados del Tribunal Electoral estaban en contra del entonces presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, por varios actos de corrupción, contrataciones irregulares, etcétera. Eso es lo que se ha manejado dentro del Tribunal. Entonces, dentro del Tribunal, lo que pasa con estos personajes es que Norma Lucía Piña dice que ya tenía ciertos acuerdos para que se mantuviera Reyes Rodríguez Mondragón en la presidencia. Los magistrados no estaban de acuerdo. Fue un asunto de muchas pugnas en el que al final termina renunciando Reyes Rodríguez Mondragón. Entonces, con la finalidad de limar asperezas entre el Tribunal Electoral, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, organiza una cena privada en diciembre pasado con magistrados electorales a los que acerca directamente con Alejandro Moreno Cárdenas. Había invitado a Santiago Crin, pero no estaba, no fue más bien. Fueron mensajes de WhatsApp donde la presidenta de la Suprema Corte advirtió a sus convocados que tenía mucho que decir y al encuentro asiste a Alejandro Moreno Cárdenas y solamente invitan a Santiago Crin. Los asistentes a esta cena que se realiza el 12 de diciembre del año pasado confirmaron que la reunión se llevó a cabo un día después de la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón. Sin embargo, no tenían idea de qué iba a ir Alito Moreno. Las comunicaciones entre la ministra y los asistentes a la reunión mostraron que Piña reconocía que tenía un acuerdo con Reyes Rodríguez Mondragón para que se mantuviera en ese puesto hasta la conclusión del proceso electoral. La cena al final tiene lugar en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en su casa de las Lomas, grandes reuniones. Un par de meses antes, González Alcántara Carrancá participa en una marcha impulsada por organizaciones ciudadanas que apoyaban la candidatura de Xochitl Galvez, cuyo tema era la defensa de los trabajadores del Poder Judicial, o sea, la marea rosa versión Poder Judicial. De acuerdo con los datos recabados, Piña invitó y consiguió que asistieran cinco integrantes de la cúpula judicial, pero según testimonios de algunos, cuando llega Alito Moreno interpretan esto como un albazo y una expresión de apoyo a la coalición integrada por el PAN, PRI y PRD, a pesar de que al final no asiste Santiago Crin. Entre las comunicaciones compartidas, la ministra presidenta recordaba el distanciamiento con los magistrados electorales que se había gestado luego de legarle el apoyo y a partir de ahí decía que quería limar las perezas. Aquí hay mucha polémica en torno a esto, porque sabemos que el tribunal electoral está en una situación donde no hay imparcialidad, ellos están completamente parciales, ya están inclinados. Y el tema es que hemos insistido en el intento de judicializar la contienda electoral. El PAN, PRI y PRD dice que es el presidente López Obrador el que no va a aceptar si gana Xochitl Galvez. En el caso de la 4T, en el caso de Morena, sobre todo Morena PT, dicen que ellos traen un intento de judicializar la elección. ¿Qué es eso? Intentar ganar en la mesa lo que no pudieron ganar en las urnas. Para que eso funcione, necesitarían que la diferencia entre el primer y segundo lugar fuera menos del 2% para apelar a la judicialización y apelar a que tumben al primer lugar por delitos electorales, particularmente por rebasar el tope de gastos de campaña. Eso es difícil en el caso de Claudia siendo la candidata puntero, porque ella no ha rebasado el tope. Lo que se ha documentado, lo que han informado, lo que han reportado al Instituto a través de la fiscalización, es que la que está gastando más es Xochitl Galvez, no Claudia Sheinbaum. Y esto es importante decirlo porque si Claudia mantiene su disciplina, si Claudia se mantiene con el reporte de gastos como lo están haciendo y al final el margen es superior al 2%, como se está viendo, que al menos va a ser de 10 puntos, lo que está pasando es que por mucho que intenten judicializar, inventar y lo que sea, no van a poder tumbar la candidatura, no van a poder tumbar la victoria. Por eso es la insistencia del PAN PRI PRD de cerrar la brecha en las encuestas, aunque sean mintiendo con el caso de Massive Caller. Al final, para la judicialización, no pueden usar la encuesta de Massive Caller. Tendrían que ser esa diferencia en los resultados finales, en el conteo final de la contienda, donde la brecha entre el primer y el segundo lugar fuera de 10.000 puntos. Y ya dije, creo que mucho, 10.000 puntos. Esa será la única manera y solo si, a ver si me siento catear como solo, si y solo si le comprobaran al primer lugar que rebasó el tope de gastos de campaña, porque lo que ahí pasa por default es que como castigo por cometer el delito electoral, tumban a la candidatura y ellos ahí es donde intentarían ganarlo. Se los explico, no porque vea el riesgo de que pueda pasar, pero de que lo están intentando. Lo están intentando, no nos hagamos guajes. Y para lograrlo también, ¿qué necesitan? Tener a los magistrados del Tribunal Electoral y el voto ponderante a través del presidente del tribunal. En ese caso era Reyes Rodríguez Mondragón. Reyes Rodríguez Mondragón es muy cercano a Calderón, particularmente a Gil Suert. Y ya ni siquiera yo les diría la elección de la presidencia de la república, donde no veo manera que pudieran judicializarlo, pero sí muchas otras elecciones. Ayuntamientos, diputaciones, senadurías, alcaldías. Ahí es donde está el intento de judicializar la contienda, porque es donde es más fácil. En la presidencial, la neta es que yo se veo muy en chino, muy, muy en chino, que ya logren en 17 días tumbar la contienda. No lo creo y tampoco el 2 de junio, pero al menos sí lo van a intentar en otras candidaturas y sobre todo aquellas que van rumbo al plan C, o sea, diputaciones y senadurías. Ahí es donde está el intento, porque al final del tribunal la decisión del tribunal es inapelable. Por ejemplo, ¿qué pasa con el caso de Cabeza de Vaca? Cabeza de Vaca lo tumban en el tribunal electoral, le dicen no puede ser candidato porque es prófugo de la justicia. Lo mismo pasó con Alicia Fernández de Movimiento Ciudadano, que iban al Senado porque son prófugos de la justicia, porque están, porque tienen delitos, o sea, hay órdenes de aprehensión vigentes en su contra y el tribunal dice no pueden ser candidatos, tumba las candidaturas y ya nadie puede hacer nada. Lo intentaron, créanme, en el PAN, aferrados intentaron volver a inscribir a Cabeza de Vaca como plurinominal y no lo lograron porque las decisiones del tribunal son inapelables. Ese es el punto, por eso querían tener al tribunal en la mano. Esto lo sabemos, usted lo sabe, yo lo sé, lo hemos estado informando, pero acá lo que también ya sabemos y ahora solo confirmamos es la parcialidad del Poder Judicial, particularmente Norma Lucía Piña, que, a ver, supongamos, porque ya lo están confirmando algunos magistrados y siempre intentan rebajarle el tema diciendo que ellos como presidentes del Poder Judicial o como integrantes del Poder Judicial es muy normal que se reúnan con integrantes de los partidos políticos y es muy, muy normal. Yo no diría nada si a esa escena hubieran invitado a todos los dirigentes partidistas. Si a esa escena hubieran invitado al del PAN, al del PRI, al del PRD, al del PT, al del Partido Verde, al de Morena, ¿no? Si a esa junta, si a esa reunión hubieran invitado a todos, no dirías nada porque al final dices, bueno, es un intento el Poder Judicial de conciliar, no me encanta, pero pues tampoco el armo de a tos, uno diría. Pero no puedo decir eso porque solamente invitó a dos dirigentes, o sea, a dos representantes partidistas, a Santi Cril, del PAN, y además ya en ese entonces coordinador de Xochitl, y a Alito Moreno. No tuvieron ni siquiera la esencia de invitar a Zambrano, ya ni el Poder Judicial le hace caso a Zambrano. Eso ya sí se me hace una falta de respeto. Pero independientemente, ese es el tema. El Poder Judicial, no voy a decir que todos, pero algunos integrantes del Poder Judicial, sobre todo la cúpula del Poder Judicial, está en ese claro intento de inclinar la balanza. Tampoco es sorpresa. La marcha yo defiendo al INE, la marcha yo defiendo al Poder Judicial. Claramente estaban impulsados a través de esa lógica. Aquí hay un punto. Mientras, esta es una nota que saca Salvador Frausto en Milenio. Justamente es en Milenio, donde Alejandro Domínguez, a través de Gaspar Varela, obtienen ciertos detalles, que son los mensajes que Norma Piña le envió al magistrado Felipe Fuentes antes y después de la reunión privada que tuvieron con Alito Moreno. Vamos a ver lo que publica Milenio y escuchemos. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, presionó Yamagua a magistrados del Tribunal Electoral para que no retiraran a Reyes Rodríguez de la presidencia del órgano especializado. Milenio tuvo acceso a conversaciones vía WhatsApp entre Piña Hernández y el magistrado electoral Felipe Fuentes, que dan cuenta de presiones indebidas por parte de la titular del Poder Judicial. Los mensajes revelan que a finales del año pasado, la presidenta de la Corte le advirtió a Fuentes de manera directa, que los magistrados Mónica Soto y Felipe de la Mata tenían, textualmente, mucha cola que les pisen, lo que fue interpretado por ellos como un intento de proteger a Reyes. Piña incluso amagó con salir a hablar del tema públicamente. En sus palabras, le dijo a Fuentes que tenía mucho que revelar. Las conversaciones, algunas de ellas de madrugada, iniciaron después de que los magistrados rebeldes Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes no asistieron al informe de actividades de Reyes Rodríguez Mondragón el 4 de diciembre de 2023, lo que se leyó como una señal clara de descontento con su presidencia en el tribunal. Piña reaccionó de inmediato. No vinieron a la corte. Creo que tenemos que platicar. Te busqué hace unos días sin éxito, pero cuando digas, estoy a tus órdenes. Ok, esto va muy mal. Estaré pendiente de tu agenda. Un día después, el 5 de diciembre, Piña volvió a contactar a Fuentes para insistir en que Reyes debía permanecer en la presidencia del tribunal electoral. A partir de aquí, el tono de la ministra comenzó a elevarse. Oye, qué relajos se traen. Gracias por tu atención. Tenemos que platicar. No te precipites. La que va a salir perdiendo es la institución por la amistad que tuvimos. ¿Sabes que siempre haré lo mejor por la institución? Eso ni duda cabe. Tus compañeritos tienen mucha cola que les pisen. Si se enfrentan, van a salir muchas cosas. No conviene por la institución. Tomo nota y te agradezco la preocupación. De los tres, en el único que confío es en ti. Tampoco defiendo a Reyes, pero van a abrir una verdadera cloaca. Tú sigues siendo magistrado federal. Los otros son políticos. Posterior a esa conversación, Norma Piña le escribió a Felipe Fuentes después de las tres de la mañana. Los amagos ya fueron mucho más frontales. No me voy a meter, pero ojo, si tengo que salir a decir lo que pienso, lo haré. A estas alturas de mi vida, lo único que me interesa es la tranquilidad de mi conciencia. Y voy con todo. Y tengo mucho que decir. Piña temperó la presión y dejó solo a Reyes. El 11 de diciembre, Rodríguez dio a conocer su renuncia a la presidencia del tribunal. Supuestamente para limpiar as perezas, Piña invitó a los tres magistrados rebeldes a una cena en una residencia de Paseo de la Reforma, como reveló Milenio esta semana. Este encuentro, el 12 de diciembre, se llevó a cabo un día después de la caída de Reyes, pero sorprendió porque el presidente del PRI, Alejandro Moreno, también asistió. Después de la reunión, Fuentes agradeció a Piña la cena y la convivencia. La última conversación entre Piña y Fuentes por WhatsApp, de la que se desconoce la fecha, no se llevó a cabo en los mejores términos. La ministra le reclamó por la publicación de un texto en el que se señala la mediación de la presidenta de la Corte en el conflicto interno del tribunal electoral. Nada dije, no tengo nada. Ya no escribo por aquí. Correcto, ¿cuándo puede regalar unos minutos? Ni modo, amigo, te tendré que bloquear. Claro que sí. Milenio Noticias. Se puso fuerte la cosa Norma Piña. Norma Piña tuvo que haber aprendido después de mandarle los mensajes a Alejandro Ormenta cuando era senador, que no tenía que andar mandando Whatsapps. Norma Piña es muy mala para hacer estos mensajes intimidantes, lo peor del caso. Estamos hablando de la presidenta del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte, y la señora, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, dentro de esta dinámica, manda mensajes. Ya una vez cuando manda mensajes a Alejandro Ormenta, se le van encima por los mensajes que manda. Quisieron dudar a más de uno de si eran o no de ella por la redacción. Termina aceptando que sí eran de ella. Eso ocurre mucho tiempo antes de que Norma Piña le mande mensajes de Whatsapp a otros magistrados, a otros, en este caso, del Tribunal Electoral. Y cuando se los manda, ahí está la evidencia. Y cuando se los manda, les termina diciendo que ya no va a mandar mensajes porque se enojó de que se termina filtrando cierta información y que se termina compartiendo ciertos posicionamientos y sobre todo la mediación de la Suprema Corte. Porque fue justo en ese momento cuando nos enteramos que la Suprema Corte estaba intentando meter mano. Que Reyes Rodríguez Mondragón había acudido a la Suprema, la Suprema había acudido. O sea, que alguien, o si era Reyes, había ido a la Suprema, o más bien, Norma Piña había ido al tribunal. Algo se sabía, porque eran estos rumores de pasillo que estaban circulando desde hace mucho tiempo. Nos conocimos, los escuchamos, ahí estaban. Entonces, Norma se enoja y dice que ya no va a contestarle al magistrado. Y al final, meses después, nosotros se enteramos de esa cena. ¿Qué necesidad? Insisto, no nos sorprende, a mí no me sorprende, que el Poder Judicial encabezado por Norma Piña tenga un preferido en la contienda. Tampoco está mal que tengan un preferido en la contienda siempre y cuando no intenten cabildear a su favor. Siempre y cuando no intenten cabildear a favor de sus intereses. Se supone que están ahí por una representación, para hacer una chamba, no para cabildear a favor de quien quieren que quede o que metan ciertos perfiles a favor de esa contienda, a favor de esa persona. O al menos no quieren que entren perfiles que pudieran no beneficiar los con ciertos votos o la judicialización o lo que usted quiera. Híjoles, así no funciona el Poder Judicial. Se supone que son los imparciales. Imagínense, si estos son los que nos están controlando a través de... Si ellos son los que se supone que protegen la Constitución y no saben, no la conocen, no conocen los principios de imparcialidad, no tienen idea de la división de los tres poderes y no saben ni siquiera cómo aplicarla, pues no me extraña cómo es que tenemos tantos problemas en el Poder Judicial cuando ellos no solamente interpretan a modo, sino que hasta acomodan a modo. ¿Me extraña? No. Qué bueno que se evidenció, porque así se empieza a hacer eco de esto. Que, por cierto, hablando del Poder Judicial, el juez Marco Antonio Beltrán Moreno anda pidiendo la intervención de Estados Unidos justo cuando se revela que la ministra presidente de la Suprema Corte, Norma Piña, se está reuniendo con el equipo de Xochitl Galvez. Miren, ahí está el mensaje que ha estado circulando en las redes sociales, en esa subjustada sección de los que deberían no meterse en la elección se andan metiendo y no solamente se meten, sino que además quieren que Estados Unidos intervenga. Este es un mensaje para los Estados Unidos y las naciones unidas. Nuestra democracia en México está en peligro. Necesitamos enviar un mensaje de apoyo, y en el que le enganza, para empoderar la independencia judicial. so that all our colleagues stand up firmly and unitedly and fight for the ideals of our constructions. The peace of America is also in danger. I'm sure you don't want a dictatorship next door. We count on you. Thank you for hearing. Este es un, insisto, este es un juez. Este es un juez. Es un juez que está pidiendo que vulneren, que violen la soberanía nacional del país. Este es un juez. Pidiendo que violen, que vulneren, que intervengan en una elección. Este es un juez. Eso es traición. Y es un juez. Ven por qué me preocupa el Poder Judicial. Ven por qué me preocupa lo que pasa ahí adentro. ¿Es en serio que los jueces nos van a venir a decir qué hacer? O más bien, le van a ir a pedir a Estados Unidos, ¿saben qué se me hace? Que este juez y el del Reforma que fue a pedir la ayuda de Estados Unidos para Mariano Pora Casar, se han de haber puesto juntos, forman parte de este mismo club de Toby, de compadres que quieren que Estados Unidos venga a hacernos todo, cuando también Estados Unidos está de la patada. Pero son de este grupo de personas que creen que en México no tenemos la capacidad de solucionar nuestros propios problemas. Son este mismo grupo de personas que creen que en México no debemos tomar nuestras propias decisiones, sino que tiene que venir gente del extranjero a decirnos cómo hacer las cosas, porque aparentemente ellos las hacen mejor. Eso no es cierto. ¿Valdría la pena que se hagan un par de vueltas por Estados Unidos o por los países a los que le están pidiendo y rogando que vengan a intervenir? Porque ya es a la 1 de Estados Unidos, mañana es España, igual mañana tenemos una carta al rey de España, no lo sé. Vayan a ver cómo están los lugares donde viven los que gobiernan. Vayan a ver cómo están. Y luego me dicen si realmente quieren que ellos vengan a intervenir, porque yo no quiero que lo hagan y somos millones de mexicanos los que no queremos que lo hagan. Pero aparentemente eso no les gusta, no les interesa. Lo único que quieren es venir a hacer preguntas. Me dicen mejor me relajo, pero literalmente de agachones yo no los voy a bajar.